Comerío Comerío ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! Gracias papi ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! Quiero mandarle un saludo especial a Berushke y a Chayna de Arroyo, ¿ok? Gracias por ese apoyo, por tener que te gusta mi música, eso es algo muy lindo. ¡Con Fire siempre! ¡No bailas in con Fire Music! ¡Un beso bien grande! ¡Van arriba! ¡Adiós! Seguimos por toda la isla, pronto estaremos en A1, así que, pendientes que lo estarán anunciando pronto, ok? On Fire Music, Rock, Guay, La Inc... No hay pa' ná... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!